Los Caxas, Perú Cuando te conocí, yo de ti me enamoré Sin saber nada de ti, mi corazón yo te entregué Nunca imaginé que por ti iba a llorar Destrozando tú mi alma, te terminas que marchar Yo pedí mi amor, mi corazón sufriendo está Yo pedí mi amor, mi corazón sufriendo está Mi corazón sufriendo está Amor, ¿por qué te vas? Música Cuando te conocí, yo de ti me enamoré Sin saber nada de ti, mi corazón yo te entregué Nunca imaginé que por ti iba a llorar Destrozando tú mi alma, te terminas que marchar Yo pedí mi amor, mi corazón sufriendo está Yo pedí mi amor, mi corazón sufriendo está Te alejaste un día, lejos de mi vida Cuando te quería, mi linda Sofía Te alejaste un día, lejos de mi vida Cuando te quería, mi linda Sofía Te alejaste un día, lejos de mi vida Cuando te quería, mi linda Sofía Te alejaste un día, lejos de mi vida Cuando te quería, mi linda Sofía Yo en Kansas, Perú Estudio Ríos Y conmigo feliz Música 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 Música